Hola, ¿cómo están? Me llamo Meli y hoy quiero enseñarles un nuevo video de cómo oler a chocolate. Bien, para empezar, en la ducha, ese momento de spa que tenemos con nosotros mismos. Acá tengo un jabón líquido de Home Spa, de Pharmacity. Ahí lo pueden conseguir, es muy bueno, tiene notas de salida súper, súper fuertes. Ustedes salen de la ducha y huelen a chocolate con esto. Después, acá tenemos la misma línea, pero en crema. Ustedes salen ya oliendo al chocolate de la ducha y se encreman con esto y es como un perfume en crema. Y encima es súper hidratante, bastante lindo. A ver si nos podemos poner un poco. Ahí les enseño la textura y se hace bastante líquido, como si fuera un perfume en crema. Bien, después tenemos este perfume para cabello de La Poussance. Que es bastante rico, es dulce y tiene olor a chocolate. Tiene notas de salida de chocolate. Esto es para que el pelo les huela a chocolate. Tiene un problema el rociador. Bueno, en cuanto a perfumes, ahí les falto un poquito porque no tengo el perfume. Pero es este de acá, de Abon, que es de chocolate. Huele exactamente a chocolate. Es muy bueno, según las reseñas que vi. Y bueno, un perfume que tenga puras heridas de chocolate está bastante bueno. Se los recomiendo mucho. Y además es de Abon. Cuesta unos 11.000 pesos, no es mucho. Si quieren otra opción, acá también tengo, yo uso este de Pharmacity. Cuando quiero olor a chocolate, que es un aceite seco. Me lo pongo en las zonas de pulso. Y esto huele mucho a chocolate. Y se lo esparcen por todas las zonas de pulso posibles. Y bueno, no se lo pongan en la ropa porque la pueden manchar. Lo mejor es que usen un perfume. Y si quieren un perfume como más, poquito más, subir de nivel en cuanto al perfume. Acá tenemos el de Cher. El de color negro. Que no tiene notas de chocolate, pero tiene notas de vainilla. Se le siente bastante la vainilla cuando se va asentando el perfume. Y si, es un perfume como de noche y fuerte, así que... Me entró un poco en el ojo. Se siente un poco... Un perfume muy parecido al chocolate. Y si quieren ir al siguiente nivel. En cuanto a perfumes, tenemos este de Scent for Hair de Hugo Bust. Que es... Gourmand. En la descripción siempre les va a decir que es floral, pero no es floral, es Gourmand. Y tiene un olor a chocolate muy, muy rico. Se los recomiendo bastante. Y bueno, eso ha sido todo para el video de hoy. Después voy a hacer una rutina mía oliendo a chocolate. Así que... Espero que vean el siguiente video. Bye, bye. Donde voy a probar todos estos productos.